No sé cómo no, y no preguntarte, de cómo es ella, de cómo siente, que me ocurre en ella No sé cómo no, y quise sin explicarte, no quise vivir, queriste mucho, tanto te quise Perdón, perdón, así te quieren disparar, tú misma me pedí lo que lo intentes, a veces las verdades son amagas Porque nos gustan decirles que no entiendes, y estas ellas, fantasías que fluyen, con felices tomen, que todo destruyen Y estas ellas, brisa en mi cabrera, tú fuiste el signor, tengo para ver Y estas ellas, canta en mi salero, tú fuiste el signo, ganando un deseo Y estas ellas, así no me busco, tú mismo y te pido, pero no es verdad justo